Eres héroe sin capa, con pico y pala Buscando a quien más poder salvar Entre el polvio y el derrumbe Tu búsqueda no sucumbe Mantienes viva la esperanza Tapabocas por hierro y pala por espada Levantas el puño pa' poder escuchar Ese grito de auxilio Ese débil gemido Y hace otra vida poder rescatar Y quizás te andes en cuatro patas Y tu olfato canino salve a alguien más Con un solo ladrido Cambias otro destino Te das una nueva oportunidad Y así pasan las horas Tu empeño no para Mientras haya vida y esperanza Tu ejemplo de aliento Para vencer el miedo Remover escombros Buscar y buscar Eres héroe sin capa Héroe de mil caras No importa tu raza Género ni edad Ya sea cerca o lejos Muestras cada momento Inspiración para que otros puedan ayudar Así como juglares cantaron hazañas De caballeros legendarios de la antigüedad Hoy tomé mi guitarra Y escribí estas palabras Para honrar tu labor Héroe sin capa Oof... Oof... ¡Gracias!